no van a creer lo que atrapé no van a creer lo que atrapé que tal amigos? su amigo Chuchín en un video mas para el canal estoy aqui en en el Fox River abajo de este puente vine un rato a distraerme voy a pescar los los bass, las lovinas vamos a ver que podemos capturar este video no es de mostrarles como hacerlo yo no soy un experto en la pesca del bass para eso hay hay amigos que saben mi compa Manny Fishing Pesca con Martin Fishing with Martin mi brother adicto a la pesca Edgar sigan su canal el es un experto en esto de la lobina mi amigo Luis Fishing Pro también Edith Engler esta por Edison sigan su canal ellos son un experto en esto yo solo quiero ver quiero mostrarles como como lo pesco yo esperemos tener suerte y sacar uno últimas veces aquí he tenido buenas buenas capturas he tenido buena suerte voy a estar utilizando cualquier tipo de señuelo la jaballana es la que me funciona estoy utilizando cranbase también les digo yo yo no sé solo voy a estoy aprendiendo vamos a ver a ver que a ver como nos va y este esperemos tener suerte y mil gracias por su apoyo Dios me los bendiga a cada uno de ustedes no soy experto trato de mostrar lo que lo que me gusta espero lo disfruten espero nos vaya muy bien y vamos a ver a ver que podemos que podemos atrapar vamos a empezar vamos a hacer el primer lance como les digo la hawaiana la ultima vez vamos a hacer uno muy grande aquí podemos tener suerte una parte de acá no 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 Gracias por ver el video 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 No van a creer lo que atrapé No van a creer lo que atrapé Un small mouse Un vas de boca pequeña señores Ahí está Miren Un vas de boca pequeña señores Hermoso Pescando bajo el puente Raros Pero aquí está Wow Hermoso Está lento pero Está muy bueno esto Vamos a seguir No van a creer lo que atrapé Gracias por ver el video Gracias por ver el video El tercero señores Hermoso miren Wow Que hermosa pesca Dejenlo desatoro Hermosa pesca Aquí en la orillita lo agarre Miren Hermoso Pescando bajo el puente Precioso ¿Vas a contarlo? Que chulo Vamos a seguir Miren 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 uno mas pequeñito pero se la tiro al señor OS se activaron, se activaron señores desecho el pen el mel Gracias, señores. Se los juro, señores. Se los juro, por Dios, que me está mirando. Se me escapó el monstruo. Era un 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 monstruo. Miren, uno más. Se los juro, se los juro, por Dios, que se me escapó el monstruo. Se me escapó el monstruo. Voy a ver si lo puedo aún atrapar. Uno más pequeñito. Señores, el monstruo. El monstruo se me escapó. Miren. Miren lo que le pasó al anzuelo. Se me escapó el monstruo. Ahorita lo tengo que atrapar. Señores, creo que va a ser todo por hoy. Ya está oscureciendo. Pero aquí se me escapó el monstruo. Voy a hacer mi último intento. Voy a hacer mi último intento. A ver si lo puedo atrapar. Si no, Dios me los bendiga. Gracias por su apoyo. Como les digo, no les estoy mostrando cómo pescar, sino que disfruten lo que yo estoy haciendo en este momento. Para enseñarles, puedo enseñarles de la carpa, mojarra, el bagre, cosas así que tengo más experiencia. No tanta. Tengo un año y medio pescando. Esto es solo para que lo disfruten. ¿Ok? Vamos a disfrutar. Gracias por ver el video. Se me queda atorado mi señuelo. Así va a ser todo. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustan mis videos, suscríbete. Dale like. Sé que a muchas personas no les gusta, pero pues hago mi intento. Hago mi lucha. Nada. Gracias y que viva la pesca con responsabilidad.